Ahí ya pasamos este esquema de seguridad. Aquí vamos a encontrar por cada piso diferentes tipos de celdas para diferentes tipos de evocaciones. ¡Buenos días, la comandante! Ya llevaba mucho tiempo consumiendo. También en la calle consumí bazuco y eso fue lo que me llevó a traer acá a la cárcel. Usted dice que dentro de la cárcel se puede seguir el consumo. Acá, pues, si usted no tiene cómo rebuscarse ni tiene formas, ni tiene entrada, ni nada, usted se puede endeudar. El problema es cómo hace para pagar. ¿Usted cuánto tiempo le queda para salir de aquí? Unos seis, siete años. ¿Y lleva cuántos? Llevo ahorita en febrero, el 17 de febrero, cumplió 15 años físicos. 15 años aquí. ¿Y cuántos años tiene usted? Yo tengo 39 años. ¿Y esta es la vista que tienen desde aquí? Esta es la vista que nos hace siempre soñar. En el video anterior visitamos la cárcel de mujeres más grande de Colombia. Conocimos algunas de sus historias y ciertas realidades que viven las mujeres privadas de la libertad en este lugar. Tuvimos también la oportunidad de escuchar conmovedores testimonios de la voz de sus protagonistas y aprendimos sobre el estilo de vida de esta cárcel colombiana, pero sobre todo de los sueños de sus mujeres cuando piensan en salir de ella. ¿Pero qué pasa cuando hablamos de una cárcel de máxima seguridad? ¿Cómo será pasar la vida encerrados en un lugar en donde ni siquiera cae la luz del sol? ¿Qué tan lento se sentirá el pasar del tiempo en una celda fría, oscura y solitaria en una de las cárceles más temidas de Colombia? Hoy vamos a conocer la historia de La Picota y algunas de las personas que allí habitan. Por detrás de mí se encuentra La Picota, la cárcel más temida de Colombia. Una cárcel de alta seguridad. Vamos a entrar y les voy a contar algunas historias. En Colombia hay cárceles de media, baja, alta y máxima seguridad. La que estamos a punto de visitar es una cárcel de alta seguridad que cuenta con algunos pabellones de máxima seguridad. Estamos en la puerta de entrada, a punto de pasar el esquema de seguridad que nos dejará ingresar en este plantel. Vamos a empezar nuestro recorrido aquí en La Picota por esto que es la estructura 3. Aquí voy a entrar, me van a requisar hasta los dientes, zapatos, de todo. Porque esta cárcel tiene un esquema de seguridad muy importante. Inclusive para los que entramos aquí a hacer este tipo de reportajes. Esta estructura es la estructura más reciente, es del 2011. Es la más nueva. Es un estilo semi-americano de prisión. Y por dentro también se encuentran los centros de rehabilitación internos para los privados de la libertad que quieren salir de problemas de droga. Aquí en esta estructura hay celdas para cuatro personas con baño privado, pero con poco acceso a la luz, donde todo el tiempo están dentro de estos grandes edificios. Por eso y muchas razones más, esta es la cárcel más temida de Colombia. Y una de las más controversiales por la cantidad de historias que hay por dentro. Sean bienvenidos, empecemos suave, vamos a darle. Ahí ya pasamos este esquema de seguridad. Le hacen quitar a uno absolutamente todo, como en los aeropuertos, pero un poquito más intenso. Aquí justo de pasar la seguridad tenemos otro esquema de seguridad donde nos revisen las cosas que traemos. En este caso yo solo puedo crear mi cámara y nada más. Y a partir de aquí, de esta puerta, ya entraremos a investigar este pabellón. Aquí ya cuando entramos le cogen a uno las huellas, lo registran a uno en un documento. Ya estamos listos para entrar, pero antes tenemos también este compartimiento. Aquí es donde se hacen audiencias virtuales, es algo nuevo. Porque antes cuando ellos se iban a ver con abogados y eso, tocaba ser traslados y toda esta cuestión por seguridad. Ahora solo bajan de aquí, vienen y tiene su audiencia virtual con un abogado. Ahora sí, vamos a entrar al pabellón donde nos están esperando. Aquí tenemos las primeras impresiones de la cárcel. Son edificios gigantes. Vea eso, tiene ocho pisos. Ocho pisos de solo celdas. Y de callejones y callejones de celdas y celdas y más celdas. Es realmente un poco intimidante venir. Obviamente este recorrido lo hacemos con personal autorizado de la cárcel. Y estamos a punto pues de entrar a este pabellón. Así luce, más o menos. Yo voy grabando pues todo lo que vaya viendo para que ustedes tengan la sensación que siento yo en este momento de entrar a este lugar. Una vez entramos aquí al complejo, tenemos allá atrás la guardia interna. Y aquí es donde registran a las personas que van llegando. Pero también tenemos entonces este acceso donde estamos esperando para que nos dejen entrar ya dentro de los pabellones. Es una solicitud para pertenecer al programa de comunidad terapéutica. Con esta solicitud yo voy, busco el interno. Hay que venir relacionado al patio y le hago la entrevista de por qué quiere pertenecer a comunidad terapéutica, de que es consumidor. Como bien lo escucharon, estamos yendo primero a investigar la unidad terapéutica, que son las personas que quieren salir de la droga, que quieren salir del vicio. Entonces aquí tienen la oportunidad de hacerlo por medio de programas de rehabilitación. Entonces son ocho pisos para llegar al último piso. Y pues obviamente no hay asesor. Así que les voy a mostrar más o menos cómo lucen las instalaciones por dentro. Aquí vamos a encontrar por cada piso diferentes tipos de celdas para diferentes tipos de vocaciones. Aquí en los pisos, mientras vamos subiendo, no solo encontramos celdas, sino que encontramos también de pronto algunos pabellones donde hay aulas de estudio para hacer la secundaria, cursos de escena y muchas otras cosas más. Espero que hemos llegado a nuestro lugar. Vamos a entrar por aquí a conocer de qué se puede. Estamos dentro de un pabellón donde está la comunidad terapéutica. Vamos a empezar aquí con esto porque son personas que quieren salir de la droga, quieren una segunda oportunidad, quieren vivir en otro patio, porque los patios allá afuera son patios tremendísimos. Entonces, estando aquí por voluntad propia, ellos buscan una segunda oportunidad. Hay más de 100 cárceles en Colombia y solo 20 y algo de ellas que tienen este tipo de programas para rehabilitar de la droga a la gente que está dentro de las cárceles. Y vean nada más el recibimiento que nos dieron porque ellos sabían que venía a visita. ¡Buenos días a los pacientes! ¡Buenos días, señores! ¿Cómo están? ¡Bien, señora! ¡Señores! ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque no existe refugio alguno donde escondernos de nosotros mismos. Mientras la persona no se confronte, en los ojos y en el corazón de los demás está escapando. Mientras no comuniquen sus secretos, no haya la reposo. El hombre que teme ser conocido no puede conocerse a sí mismo ni conocer a los demás. ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¡Bállate con el tiempo! Después de ese recibimiento, nos agradecieron que vinieramos a visitarlos porque eso les quita cárcel, como dicen aquí. Quitarle cárcel es como sacarlos un poco de la rutina carcelaria, que venga alguien a visitarlos, hacerles preguntas, hablar con ellos para conocer sus historias. ¿Quién es la persona que lleva más tiempo aquí en este grupo, por ejemplo? Muy buenos días, mi nombre es Andrés Barbosa. Nosotros venimos aquí con un propósito, de rehabilitarnos con las drogas. Especialmente hacemos una rutina, es un tipo de ejercicios de brazos, de piernas, de ahí nos dirigimos a hacerle aseo al patio. Si antes ha llegado el desayuno, al desayuno y si no, el círculo. ¿De qué se trata el círculo? La expresión de sentimientos, cómo usted se paró en el día, cuál es su estado de ánimo. Al expresar uno de eso, se descarga un poquito. Prácticamente es como la columna vertebral de la comunidad terapéutica. Ocurren cosas, cosas buenas, cosas malas, pero independientemente, aquí estamos para un campo. En este espacio yo ya he completado cuatro años. En la pipota ya llevo para 12 años. ¿Y usted diga que las drogas tienen algo que ver con el hecho de la droga? Sí, porque prácticamente si usted fue un consumidor de una droga, se llamaba zumo. Y de pronto por usted no tener plata, usted coge un arma de juego o con un cuchillo y usted atraca a cualquier ciudadano que pase. ¿O sea que usted diga que lleva cuatro años limpios de la droga? Claro, sí señor. De puertas para adentro es fácil dejarla. Lo más difícil es dejar las conductas asociadas a ellas. Cuando uno quiere un cambio, tiene que hacerlo de corazón. Y la verdad, pues, me parece muy bueno. Si uno pudiera comunicarle a los demás o amigos o personas que uno conozca para invitarlos acá, sería muy bueno porque acá usted... Primero que todo, deja las drogas. Segundo, cambia muchos hábitos. Pero entonces, si usted decide estar acá, tiene que hacerlo de corazón. No llegar acá como en un descampadero. Ya llevaba mucho tiempo consumiendo. También en la calle consumí bazuco. Y, pues, eso fue lo que me llevó a traer acá a la cárcel. Y, pues, acá a la cárcel llegué y seguí lo mismo. Consumiendo, consumiendo, hasta que llegué a un punto de que estaba perdiendo todo. Estaba perdiendo a mi familia, a mis hijos, todo por la droga. Me enteré de que acá existía una comunidad terapéutica. Y tomé la decisión. Acá estoy. Llevo dos meses. Y, pues, contento, pues, porque todo lo que he perdido en tantos años, con el esfuerzo que he hecho y, pues, el cambio que he tenido, lo he venido recuperando. Y, de todas maneras, muchísimas gracias por la visita porque eso nos da como más ánimos, más así. Nos trae como ese olor a calle, como se dice acá en cárcel. Y, no, muchísimas gracias. Usted dice que dentro de la cárcel se puede seguir el consumo. Sí, claro. O sea, no es un secreto para nadie que dentro de las cárceles se pueda conseguir lo que uno quiera o se puede preparar también dentro de la institución que uno quiera. ¿Cómo es eso? ¿Me quiera contar? Acá se consume marido. Digo, tú sí. Acá, pues, si usted no tiene cómo rebuscarse, ni tiene formas, ni tiene entrada, ni nada, usted se puede endeudar. El problema es cómo hace para pagar. ¿Cuántos años tú lo consumiendo? Llevo desde los 14 años consumiendo. ¿Cuántos años tiene? 36 años. ¿Cuánto tiempo lleva el empleo sin consumir en comunidad? Acá, lo que llevo acá en comunidad, llevo dos meses. Es poquito para muchos. Para mí es harto tiempo porque nunca había tomado la decisión de decir, voy a dejar de consumir así sea un tiempo. Ya no me dan esas ansias de consumir. ¿Por qué? Porque lo que, como le digo, lo que he perdido, lo estoy recuperando y eso es lo que me da ánimos para salir adelante y, pues, para no volver a recaer. Se supone que uno llega a la cárcel para resocializarse, pero con el tiempo, pues, en los patios no hay mucha resocialización, no hay talleres, no hay forma de resocializarse. En este lugar me he dado cuenta que es uno de los pocos donde una persona se resocializa. En este lugar hay intervenciones psicológicas, traen talleres, vienen programas del SENA. En un patio uno hace ocio, pereza y consume droga. En mi caso, pues, antes de llegar aquí a la cárcel, pues, yo había estudiado. Soy una persona estudiada, tengo mi carrera profesional, pero igual resulté en la droga. ¿A usted cuánto tiempo le queda para salir de aquí? Unos 6, 7 años. ¿Y lleva cuántos? Llevo ahorita en febrero, el 17 de febrero, cumplo 15 años físicos. 15 años aquí. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 39 años. ¿Cómo ve su vida afuera? Tal vez una persona cambiada, arrepentido de los errores que ha cometido. Sobre todo, pues, libre de droga, para salir a ser una persona diferente. ¿El consumo de droga que estaba asociado antes de la vida en la picota, era con qué tipo de sustancia, digamos, el bazuco o algo así? No, el bazuco lo conocí aquí en la cárcel. En la calle consumí mariposa, estudiaba. Y de pronto algo de cocaína cuando estaba en las fiestas, en las rumbas. Al llegar a la cárcel y el encierro, la falta de la familia, el perder mi pareja, el estar lejos de mis hijos es difícil. Entonces, una persona se deprime y recae en la droga, ¿no? Llega a consumir de pronto otras cosas más fuertes que lo hagan sentir más tranquilo o lo hagan de pronto salir un poco de la realidad. ¿Tú eres la encargada de este programa? Sí, señor. Soy la draunia de Medio Laya, 13 años en el Instituto Penitenciario, el INPEC. 5 años como psicóloga, 7 años a cargo de comunidad terapéutica. Y aquí en este pabellón donde estamos, hay personas que están aquí por diferentes delitos, ¿no? Sí, aquí no discriminamos por el delito. Aquí tenemos personas que se están rehabilitando en el consumo de drogas, las conductas asociadas a ellas. Y la idea es mejorar y generar una buena resocialización y una buena rehabilitación. ¿Qué otros delitos hay aquí, por ejemplo? Por drogas, el más común, hurto, homicidio, por ventas con pacientes. Dado que son consumidores, también son personas que trabajaban en hoyas y diferentes espacios donde se veía la falta de drogas. Bueno, pero eso es de este grupo. Pero entonces en toda la picota, ¿qué tipo de delitos más podemos encontrar? De todos los delitos. Son la parte de extraitables, presos políticos también, funcionarios públicos. Solo que el establecimiento cuenta con diferentes estructuras donde se deben separar por ese tipo de perfil. Y después de conocer algunas de esas historias, después vamos a ver un tour por aquí para ver cómo viven en esta unidad, si se dan cuenta. Así es, todo el edificio. Estamos en uno de los pisos altos, pero aquí abajo de mí hay siete plantas más con patios muy parecidos a estos, con celdas muy parecidas a estas, pero en otro estado. Esta, podría yo decir que es la más limpia, la más organizada, la más bonita, porque están en este programa donde los apoyan. Pero pues también tenemos que ser conscientes de que la luz del sol, por aquí, de pronto, en alguna de esas ventanas, se pueden asomar y ver un poquito del día. Pero aquí rara vez, pues no, no, no hay acceso, no llega la vitamina D. Mucha gente que ya aquí 16, 15, 20 años y les faltan 5, 6 años más, pues esta es su vida, este es su hábitat día a día, 24, 7. Mano, mucho gusto. ¿Usted quién es? Mi nombre es Jason. Mi rol aquí en estos momentos es representar a mis compañeros en el área de derechos humanos. Entonces, ¿en manos de usted vamos a hacer el tour de este pabellón para ver cómo viven aquí? Especialmente en este pabellón y en otros tres. Como usted lo puede ver, son celdas para una sola persona. Eso ya es un lujo, ¿no? Porque las celdas allá afuera, los otros pabellones deben ser igual de grandes a estas. Son igual de grandes, solo que llevan dos planchas aquí y dos planchas acá. ¿Aquí es donde usted vive? Esta es la suya. Este es mi espacio donde yo descanso. ¿Hace cuánto tiempo tiene este espacio usted para usted? Más o menos seis años. ¿Y cuánto tiempo duró en los otros espacios que son un poco, que son distintos, no? El resto de lo que llevo preso, yo llevo 13 años preso. O sea que la diferencia es grande. Bastante, es abismal. Porque si podemos ver, ¿puedo entrar a hacer un tour? Claro, bien puede hacer. Aquí yo voy a entrar por esta espuma, ¿esta espuma para qué la tiene? Para que los roberos no se metan de noche. ¿Aquí tiene una cama que es más grande que una cama sencilla? Digamos, en este caso, el colchón lo hace uno un poquito más grande y le mete unas canastillas como para que soporte y no se vaya de lado. Y tiene su buena cama aquí, tiene aquí su mueblecito para las cosas de aseo. Si uno la condiciona, digamos, a lo que uno necesita como para vivir tranquilo. ¿Tiene su agua aquí, su baño privado? Sí señor, esta tiene la ducha y el retrete. Pues el agua así tiene uno que mantener tarros donde recogerla porque se va frecuentemente y pasa uno necesidad sin el agua acá. ¿Y aquí tiene como el closet donde está la ropa? Es como si una repicita ahí para poner la ropa. ¿Y comida? Veo que tiene paquetes. Y lo que venden en el expendio. O sea, todos estos paquetes de comida que veo, maní, galletas, todo eso es propiedad del INPE. Eso lo vende el INPE. Nosotros tenemos una cuenta donde nuestros familiares nos depositan afuera y uno pasa aquí con un número de cuenta y le facturan los productos que hayan disponido. ¿Por qué se ganó usted la bendición de tener este espacio solo para usted tan privado, tan cómodo? Digamos, este espacio como tal de comunidad terapéutica está disponible para todos los que quieran venir a cambiar su vida. Pues yo tomé mi decisión, de la cual siempre voy a vivir agradecido y de la persona que me dio la oportunidad de venir acá porque aquí cambié mi vida. En la calle pasamos necesidad y una de las razones, no es justificable, pero una de las razones de caer en la delincuencia fue por la pobreza. Digamos, acá, esta es una zona de televisión. Tenemos una silla de ruedas por si se llega algún compañero que la necesite. ¿Y esta es la vista que tienen desde aquí? Esta es la vista que nos hace siempre soñar. Imaginar que algún día vamos a estar allá otra vez, pero como personas diferentes. Esta es otra celda de un chico que acaba de llegar. Entonces, esta es una celda nueva para que ustedes se den cuenta de cómo son así usted recién llega a este pabellón, ¿no? Entonces, aquí dentro ya es una puerta muy pesada. Es una puerta metálica realmente que toca empujarla súper duro. Y así son. O sea, básicas. Tiene su camita sencilla y así se la entregan con todo lo básico. Así que lo que nuestro amigo ha hecho en la otra celda es porque él le ha metido cariño, amor, porque le ha metido su cortina y todo. Pero todas las celdas de aquí tienen baño privado, tienen su ducha privada y eso ya es estar ganando. Es uno de los privilegios que les dan aquí por meterse en programas de rehabilitación de drogas, que es un problema súper común. Y pues que no ayuda para nada que la gente salga de la cárcel y se rehabilite y se resocialice para que cuando esté allá afuera tenga otro camino. En cambio aquí, estos son algunos de los beneficios que les dan para que se dejen ayudar. Inclusive aquí tiene su espejo en vidrio, pues que en otros lugares de la cárcel yo creo que esto sería prohibido porque obviamente ustedes entienden. Pero bueno, aquí hay como un nivel más allá de confianza. Aquí llevo todas las puertas abiertas y todo, pero eso es así siempre o llega un momento en el que ya cierran y echan llave. Sí, señor. Nosotros acá encierran alrededor de seis y media de la noche y nos abren a las seis de la mañana. O sea, a las seis cada uno para su celda y cierran y ahí ya hasta mañana. Pasa el funcionario echando llave y hasta el otro día. Y usted me decía que aquí esto antes no era así, sino que estos eran celdas de tratamiento especial, ¿no? Sí, esto fue una, estos espacios se crearon como espacios como de aislamiento, de castigo. Espacios de aislamiento y de castigo. ¿Qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, si usted tenía mala conducta o fuera lo que pasara allá en los patios donde estaba con otra gente, lo traían aquí, lo encerraban y lo dejaban ahí 24-7 día tras día tras día hasta que usted dijera, bueno, ya, una oportunidad, por favor, saquenme de aquí. Pero ahora, pues, han dispuesto estos patios para todo lo que estamos viendo en este momento. Vamos a subir al segundo piso, a ver qué tal está la cosa por allá. Seguimos con este recorrido. Pero no crean que así son todos los patios aquí. Este es el patio de ellos, el patio de rehabilitación. Pero así son todos los patios en estructura, ¿no? En la cárcel. Estamos en edificios de ocho pisos y hay varios edificios que componen la cárcel La Picota. Así que ellos aquí están en una situación privilegiada, digámoslo de alguna forma, porque quieren salir del problema de la droga y todo eso que les estoy contando. Pero hay un grandísimo problema en las cárceles colombianas y es el hacinamiento de personas. El INPEC, que es el Instituto Nacional Penitenciario de Cárceles de Colombia, tiene que recibir presos, sea como sea, tenga espacio o no. Con esta camarita, por mi propia seguridad, no podría entrar a los otros patios porque tienen muchas personas y cualquier cosa podría pasar. Pero para que se den una idea, estos son los patios y de las más de 7.000 personas que están en este momento en la cárcel La Picota, ninguno de ellos recibe luz del sol. Hay algunos espacios donde está programado y diseñado para que salgan una hora al día a tomar el sol, pisar el césped. Pero es que son 7.000 y punta de personas. Es muy difícil tener esa logística para poder organizarlos. Así que este recorrido, mientras les digo, le di la vuelta a todo el segundo piso aquí de este pabellón, de este patio. Y este es el recorrido que usted haría día a día, todos los días, si viviera aquí. No podría salir de estas esquinas, no podría salir de este pedacito. Solo dos pisos con sus compañeros y con su habitación, que en este caso, como les digo, pues es un ejemplo de algo que no se ve en todas las cárceles. Es una gran minoría, son 24 personas de 7.000. Y esta es una de las cárceles más controversiales y temidas de Colombia por varias razones, incluyendo la gente muy reconocida del país que ha estado aquí metida. Por ejemplo, desde aquí podemos ver ese pedacito de cielo y ya, es este fragmento de azul. Y acá hay otra ventana, desde aquí ven un poquito de la vista de Bogotá. La picota ha recibido a personajes muy reconocidos en Colombia, como Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca. Varios senadores de la república, comandantes y jefes del M19. Como David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG. Ha recibido también varios asesinos seriales del país. Aquí está Santa Cruz Londoño, cofundador del cartel de Cali. Kiko Gómez, gobernador de la Guajira. Inclusive extranjeros, como Washington Prado, el Pablo Escobar de Ecuador. Recientemente también la picota será el hogar del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien pagó 16 años de condena extraditada en una cárcel de Estados Unidos. Cuando hablamos de una cárcel de alta seguridad como la picota, cabe recalcar que son solo algunos pabellones que se consideran de máxima seguridad. Es allí donde meten presos o personajes cuya condena merezca un trato diferente a la de los demás. Quiere decir que estar en un pabellón de máxima seguridad de la picota significa pasar el resto de sus días en una celda oscura de concreto, sin tener el privilegio de salir siquiera al patio. Sus alimentos se los darán en la puerta y dentro de la celda también tendrá el baño, pero nunca el derecho a recibir visitas ni llamadas. Quiere decir que vivirá en completo aislamiento sin contacto humano, de ningún tipo. Mientras dure, su condena la cual, en el caso de Colombia, la pena máxima es de 60 años, donde dependiendo del comportamiento se puede prolongar a muchos años más. Aquí ya salimos de la unidad terapéutica, la comunidad terapéutica. Estamos en el séptimo piso, hay un piso más, ¿no? Desde aquí tenemos también pues una buena vista de la montaña y hay un incendio, creo. En los cerros, en este momento, si miramos las noticias, hay un incendio en los cerros. Ahí están los bomberos guerreándola, apagando ese incendio. Pero bueno, desde aquí se puede ver algo. Se puede ver el cielo, las montañas, un poco de verde. Y ese es el concepto de esta cárcel, ¿no? Porque son pisos y pisos y pisos. A diferencia de las cárceles que son horizontales, la comunicación entre los PPL, las personas privadas de la libertad, es mucho más fácil. Al hacerlo vertical, podemos dividir esos grupos y controlar mejor a las personas que están dentro de la cárcel. Y también, al tener estos espacios de por lo menos poder asomarse aquí un rato y ver la montaña, ver la luz, eso psicológicamente crea un impacto. Porque imagínese usted 20 años simplemente viendo un muro, es mucho más difícil su reinserción en la sociedad. O al menos aquí yo puedo ver los carros, los taxis, el Transmilenio, y eso genera psicológicamente una gran diferencia. Este es uno de los espacios comunes, se los voy a mostrar por fuera porque está cerrado. Pero aquí es donde reciben las visitas, eso da la vuelta hasta por allá. Entonces, tres veces, los tres primeros fines de semana del mes, pueden recibir visita familiar o visita íntima. Pero si se dan cuenta, esto es un espacio abierto para la visita íntima, si usted está aquí y lo visita a la novia, la visita conyugal, pues para estar íntimamente con su mujer. Eso todo ocurre en este gran espacio de acá. Uno de los delitos que más está lastimando a Colombia en estos momentos es el delito de la extorsión. Y al ser esta una cárcel de máxima seguridad, aquí han logrado capturar a muchos de los que manejan ese negocio de la extorsión. Digámoslo de alguna forma, los duros que han extorsionado a cientos y miles de familias en este país. Y aquí hay un pabellón exclusivo para ellos, es en el último piso donde está la máxima, máxima seguridad. Pero los tienen ahí encerrados 24 horas, 7 días de la semana, 30 días del mes, todo el año. Muchos de ellos cumpliendo condenas de más de 30 años, encerrados en un cuartico de 3x3. Y todos los días tienen una inspección de oficiales del INPEC, porque ellos están sin contacto del mundo exterior, no pueden hablar con nadie, porque no es secreto para nadie que entre las cárceles hay contacto con el mundo de afuera por medio de celulares que de alguna forma logran entrar en las cárceles de todo el país. Eso es algo que se sabe y no es mentira para nadie. Pero aquí también tenemos personas que han cometido otro tipo de delitos, ¿no? En los patios, donde están las 300, 400 personas compartiendo, el más común, es la delincuencia común, por delitos de cuello blanco, políticos, corrupción y así sucesivamente. Aquí en esta cárcel ha habido jefes de las guerrillas, jefes de los paramilitares, ha habido de todo. Ya saliendo de la institución, allá están los patios, pero aquí al aire libre hay este edificio que se llama el asadero. El asadero es una especie de cocina y aquí hay varios PPLs que están a cargo de la cocina. Varios que están privados de la libertad, pero que han demostrado fina conducta y que tienen habilidades en la cocina, como chefs, cocineros y así sucesivamente, porque aquí se manejan cuchillos y se manejan otro tipo de instrumentos que pueden ser muy peligrosos en la cárcel. Entonces vamos a ver de qué se trata este lugar, ya que es muy interesante porque eso también le ayuda a ellos a reducir condena. Vamos a ver esta cocina, donde se preparan alimentos para las visitas de la cárcel. Y también más adelante conoceremos la panadería, donde hablaremos con personas privadas de la libertad que han aprendido a hacer pan para reducir condena. Entre ellos el testimonio de un extranjero proveniente de la China, que está pagando sus años de condena también aquí en La Picota. Mucho gusto, hermano. ¿Cómo vamos? ¿Usted qué le decía? ¿A qué se dedica? Mi nombre es Edkin, yo soy azadero mayor, de aquí del azadero Cobos La Picota. El azadero es un producto productivo en el cual trabajamos 19 internos. El objetivo es sacar los productos para las visitas de fin de semana. Tenemos un promedio de unos 1.100 pollos semanal. También sacamos productos como carne de res, mojarra, trucha. Y nos sirven nosotros como internos para la redención. Tenemos una bonificación, pero el objetivo principal es redimir pena. ¿Y yo le puedo preguntar, usted hace cuánto está aquí en La Picota? Acá en La Picota estoy desde el 2 de abril de 2016. ¿Qué siente usted el primer día que lo trajeron a La Picota sabiendo que es tan temerosa? Pues uno como todo el interno uno siente temor, siente pánico de llegar a otra cárcel. Pero si uno llega pues no sabe con quién se pueden contar. Hay internos de diferentes genios, de diferentes costumbres. Entonces uno no sabe con quién se pueden contar y le pueden hacer daño a uno. Entonces si uno no se porta bien o uno se deja llevar de la rabia, ya se puede cometer aquí errores y puede seguir pagando más cárcel. Yo ahorita estuve visitando uno de los patios y entré a unas celdas, pero que son para una sola persona. ¿Usted tuvo experiencia de que esas mismas celdas vivieran máximo cuántas personas? Yo cuando vi celdas vivían seis y el espacio es muy pequeño. ¿Usted estuvo en alguna celda de seis? No, estuve en la máxima que estuve, éramos tres. Porque usted mide como dos metros. Sí. Yo mide un 87. Bueno, estamos como casi iguales. Pero entonces dos, tres personas grandes en una celda de esas queda pequeño. Sí, pequeño, pequeño, sí señor. Manu, muchas gracias por el tiempo. Esta por ejemplo es la panadería de La Picota y estamos aquí con uno de los expertos en el pan, en el pastel. Hermano, ¿usted cómo se llama? Manuel Fernández. Pues bueno, hoy en día me dedico ya a la pastelería, al pan especial, lo que es hojaldre, toda la cuestión. Pues aprendí todo acá, no sabía absolutamente nada, solo comer pan. Solo comía y ahora lo hace. Ahora lo hago. ¿Hace cuánto está haciendo pan? Siete meses y de siete meses hasta el día de hoy ya comencé con la pastelería. ¿Y aquí dentro de La Picota cuánto tiempo lleva? Dieciséis años pasaditos ya. ¿Y usted cuántos tiene? Treinta y seis. O sea, de los veinte. Treinta y siete cumplo este año, sí señor. ¿Y cuándo sale, hermano? Si Dios lo permite, ya estamos propensos para pedir la condicional el otro mes. ¡Guau! Entonces, si Dios lo permite, ya se acerca el momento. Gracias a Dios. ¿Y cuando salga, ya que se acerca el momento, cómo ve la vida allá afuera? Mi profesión afuera, en sí, en sí, soy tatuador. Siempre que salgo de permisos, pues tengo un clientecito, trato de buscar clientecitos, porque pues el permiso es cada mes. ¿Ese permiso en qué consiste? ¿Que lo dan cada mes? El permiso son 72 horas de permiso. ¿Cada mes? Sin custodia, sí. El primer añito son cada dos meses. Y ya después del año, como que se va aflojando más la confianza, ¿no? Entonces, ya después de un año, ya comienza a salir mensualmente y son 72 horas. Y usted mismo, por sus propios medios, vuelve aquí cuando ya toca volver. Sí, claro que sí, para terminar este proceso. Otra de las curiosidades es que aquí no solo hay colombianos, a pesar de que es una cárcel colombiana. Por ejemplo, en la panadería conocí a alguien de la China, a un chino de la China. Señor, mucho gusto. ¿Usted cómo se llama? Me llamo Haitao Chang. ¿Y de dónde es? De China. ¿De qué parte de China? Centro de China. Una provincia se llama Anhui. ¿Y hace cuánto está en Colombia? Colombia ya como 26 años, 27 años. ¿Y aquí en La Picota cuántos años? 11 años. ¿Y su familia que está en China sabe que usted está aquí? Sí, señor. ¿Han venido a visitarlo? No. Mi mamá venía acá una vez, año 2016. ¿Y ella se fue a China? ¿Está en China ahorita? Sí, señor. ¿Y en cuánto tiempo sale de aquí? Por ahí cuatro años. ¿Qué es lo primero que va a hacer apenas salga? Descansa un momentico esperando a mis hijos estudiar acá. ¿Está acá en Colombia? Sí, mis hijos son colombianos. Ah, o sea, la mamá de los niños son colombianos. Eso es. Ella es colombiana, sí. Ya entendimos la razón que lo trajo al país. Fue el amor. ¿Y cómo es la vida en la cárcel hablando mandarín? O sea, el español es su segundo idioma. Pero ¿cómo es la vida sin hablar español como colombiano? Usted sabe que aquí es otro cuento. Sé porque yo empezó con ayuda de direccionario y aquí la gente me enseña poquito a poquito. No, no. ¿Xien-Xien? ¿Xien-Xien? Sí, sí. No podemos tapar el sol con un dedo. No es la realidad de todos. Hay muchos PPL que están aquí y no les importa nada más. Pero aplaudo mucho a aquellos que están haciendo un gran esfuerzo por mejorar su calidad de vida y por querer salir adelante. Porque no es fácil. Una persona que ha estado con un problema de drogas durante 20 años, eso no es decir simplemente hoy dejé el bazooko y ya, hoy dejé la heroína y ya. Eso es muy difícil. Y hoy conocimos varios de ellos que están dispuestos a lograrlo. Y que ya lo han logrado por muchos años. Una de las cosas que me doy cuenta aquí y que quiero compartirla con ustedes es que uno tiene ese concepto de que las cárceles están llenas de gente mala. Y sí, hay gente aquí muy mala que ha cometido delitos gravísimos y que simplemente no le importa. Sí, hay muchos. Pero también hay mucha gente que está aquí que está en la cárcel porque cometieron un error. O porque simplemente la vida los llevó a eso. Porque desde niños no conocieron nada más, no entendieron nada más. Situaciones de familia, de abandono, de abuso que los lleva a la droga y la droga que los lleva a delinquir y eso los lleva a la cárcel. Es muy fácil levantar el dedo para señalar. Pero esto es una invitación a que conozcamos las historias detrás de las personas antes de crear esos estigmas, esos tabú. ¿Usted contrataría a una persona en su empresa que salió a la cárcel? Sí, no. ¿Usted compraría productos hechos a mano de una persona que está en la cárcel? ¿Usted compraría pan de la panería de alguien que estuvo en la cárcel? Eso ya depende de ustedes. Nadie los puede obligar. Tal vez la voluntad y el esfuerzo del día a día sea suficiente para dar una segunda oportunidad. No sé, ustedes me dejarán saber qué opinan. Y aquí donde empezó terminamos. Ya salimos de este recorrido. Eso fue la cárcel, amigos. Muchos sentimientos encontrados. Mucha información para el corazón. Estos pabellones por dentro son pequeños. Son bien fríos. No le entra el sol. En este momento estoy recibiendo vitamina D directa. Estoy sintiendo el sol en la piel. Un lujo que mucha gente que está aquí adentro hace 20, 15, 30 años no siente. En Colombia no hay cadena perpetua. La máxima condena pueden ser hasta 60 años. Y muchas de las personas que están aquí, en estas celdas, tienen historias que contar. Así que ahí les dejo. Si les gusta esta temática de las cárceles, me lo dejan saber. Porque en Colombia hay muchas otras que podríamos investigar. En este especial de cárceles Colombia hemos visitado dos de ellas. La primera fue El Buen Pastor, la cárcel de mujeres más grande del país. Donde conocimos algunos testimonios escalofriantes de las mujeres que allí están pagando sus condenas. Y en el video de hoy conocimos un poco sobre La Picota. Una de las pocas cárceles de alta seguridad a donde han llegado personajes bastante polémicos del país. Desde asesinos seriales hasta senadores de la república. En el próximo y último video de esta saga, iremos a la cárcel modelo de Bogotá. Para ser testigos en vivo y en directo de un operativo especial de requisa sorpresa. Para encontrarnos, en compañía de las Fuerzas Armadas y algunos perros bien entrenados, muchos de los elementos que entran de forma ilegal a las prisiones de Colombia. Gracias por ver el video.